Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, os tenemos que hablar de los próximos eventos de Pokémon GO Que van a estar enfocados a Pokémon que seguramente os gusten mucho, como Meltan, como Ditto, como los Pokémon oscuros, como los Pokémon regionales De todo eso vamos a hablaros en el vídeo de hoy, porque ya sabemos todo acerca de... ¿Cómo se llamaba, Clau? Let's Go era en inglés Sí, pero... Y ahora lo entiendo, ¿por qué? En español es un héroe de la calle Ah, tenéis que convertiros en héroes, chicos, y prestar atención, porque en este evento tenéis que conseguir Shinies Así que si los vuestros son los Shinies, prepararos Bueno, pues el evento va a comenzar la semana que viene, el 21 de marzo a las 10 de la mañana Y va a durar hasta el 29 de marzo a las 8 de la tarde Y como os ha dicho Lio, pues llega Meltan de nuevo, ¿no? Vamos a poder conseguir a Meltan abriendo cajitas misteriosas, pero no solo eso, sino que lo vuelven a activar en Shiny Chicos, regresa Meltan en Shiny a Pokémon GO durante los días del evento, ¿no? Solo 8 días Sí, claro, ese es el punto negativo Vamos a tener la posibilidad de conseguir a Meltan en Shiny Es poco tiempo, chicos, vamos a tener poco tiempo, porque recordad que la cajita de Meltan la podemos abrir actualmente cada 3 días Pero Niantic nos dice aquí que para ayudarnos un poco a conseguir a ese Meltan Shiny Va a ser que la cajita de Meltan se abra antes de tiempo, claro Sí, no nos especifica cuánto tiempo vamos a tener que esperar, pero seguramente en lugar de 3 días sean 2 días, ¿no? 48 horas me imagino que serán En eventos anteriores creo que fue así, así que ojalá sean 24 horas y todos los días podamos abrir una cajita de Meltan Además, ya sabéis que la cajita de Meltan dura 60 minutos y spawnean muchos, así que Sí Desde el día 1 os ponéis a capturar Meltan, sabéis si conseguís el Shiny Si ya habéis comprado el ticket del armario de Willow, que sabéis que está en la tienda, lo podéis comprar, es de pago O quizás lo tenéis gratis por alguna extraña razón El caso es, chicos, que vais a poder evolucionar esos Meltan hasta Melmetal para que aprendan ferro, puño Doble, eso es Y además, como bonus extra también, Niantic nos dice que van a aparecer más Meltan XXS y XXL, por si os gusta registrarlos, ¿no? Sí, esto es todo lo relacionado a Meltan que habrá durante este evento, así que ya sabéis, una de las claves del evento, conseguir a Meltan Shiny Por cierto, si no sabéis cómo conseguir esa cajita misteriosa, tenemos un vídeo en el canal que lo explicamos todo muy bien, podéis pasaros por ahí arriba y así no hay ningún problema La podéis conseguir gratis, todos, para todos Bien, chicos, decirme que os gustan los Pokémon regionales Sabéis que estos Pokémon son Pokémon especiales que solo aparecen en algunas partes del mundo y no globalmente Ajá, pues en este evento sí van a salir globalmente en todo el mundo y los vamos a poder conseguir Pero ojo, no todos los regionales, porque son un montón Solamente tres regionales los vamos a poder conseguir, que son Panseids, Panseer y Pampur Me gustan porque los tres están liberados en Shiny y yo no tengo a ninguno, así que vamos a tener que buscarlos, ya sea de manera salvaje o en las investigaciones de campo En ambos sitios van a salir Van a salir en todo el mundo ¿Cuál tenéis vosotros? ¿Cuál os falta? ¿Los tenéis a todos registrados? A mí me falta uno en Shiny Bueno No sé cuál ahora mismo, no me acuerdo, porque fue en el GoTour que los conseguí y ya pasó un tiempo Pero me gusta, Clau Bueno, a mí también GoTour o GoFest, ya no sé lo que hablo, chicos El caso, que no es lo único estos tres regionales en Shiny, vamos a ir a por ellos, ¿no, Clau? Sí, por supuesto Sino que también hay otro Pokémon que es muy peculiar, que a mucha gente le gusta, que seguro te enamora Sí, y que no es fácil de ver, ojo, ¿eh? Siempre te sorprende este Pokémon, ya sabéis de quién nos hablamos De Ditto, chicos El famoso Ditto que se esconde en otros Pokémon Nunca lo vamos a ver en su forma natural, de manera salvaje Sino que vamos a tener que atrapar a otros Pokémon para que se transformen y ya encontrarnos con Ditto Bueno, pues sabéis que Ditto Puede ser Shiny, Clau Puede ser Shiny, está liberado en Shiny Y Niantic nos dice que lo vamos a poder encontrar en estos ocho Pokémon, chicos Al menos esto nos da a entender Niantic, que estos Pokémon a partir de ahora se podrán transformar en Ditto Y que podremos conseguir durante este evento con mayor probabilidad un Ditto Y también, si tenemos suerte, conseguir un Ditto Shiny Eso es, este va a ser el spawn prácticamente que va a salir en el evento Aunque ahora veremos de manera salvaje que van a salir algunos más Así que acordaros de estos ocho Pokémon porque se pueden transformar en Ditto Y puede ser Shiny Y si todavía no lo tenéis, es vuestra oportunidad Sí, así que chicos, si queréis un Ditto Shiny O simplemente queréis un Ditto, cada Pokémon de estos que veáis Lo capturáis Durante este evento seguro que conseguís un montón de Ditto Y el Shiny incluso también Bueno, vamos ahora con el spawn, ¿no? De manera salvaje van a salir estos ocho Pokémon Más Ditto, que se esconde en ellos Los tres regionales también van a salir de manera salvaje Todos ellos con mayor frecuencia Y luego va a costar un poquito más Pero también los vamos a ver salvajes A Travis ¡Ojo! A Stamfix de Galar Y a Kumi ¡Uh! A ver, tengo que deciros que el spawn de Ditto no es muy... Ya No es muy guay Quizás Grimer por ahí destaca un poquito Pero no es el mejor spawn de todos También evidentemente podéis conseguir un Grimer Shiny durante este evento O un Temple Shiny o lo que sea No todos van a ser Ditto Algunos van a ser Ditto, ¿vale? Pero la cosa se pone interesante Con los que van a salir con menos frecuencia, claro Porque Travis nos da más polvo estelar Stamfix de Galar es un maquinota en PvP Tiene Shiny también Quiero el 100 de ese Stamfix Así que es el momento de capturar todos Y luego tenemos a Gumi Un Pokémon también muy bonito Que no está siempre en Pokémon GO No es fácil, ¿no? De hecho, es una de las recompensas Que nos dan en el sello semanal Para que os hagáis una idea Eso es Lo único malo es que todavía no está liberado en Shiny Pero bueno, chicos Podéis conseguir algún Gumi también Vamos ahora a ver Qué vamos a tener en las Rai, ¿no? Bueno, ya lo sabemos un poco En cuanto a las legendarias Ya sabemos que va a salir Zundurus y Lugia Y también en las Megas También las conocemos Que Niantic nos dice Que en estas fechas Vamos a tener a Mega Lakazam Y a Mega Binazor Coincidiendo con las fechas del evento Todo esto ya lo sabíamos Lo que no sabemos Y Niantic no dice nada Es qué pasa con las Rai de nivel 1 Y las de nivel 3 No sabemos qué Pokémon saldrán ahí Interesante, ¿no? ¿Por qué Niantic no nos dice nada? Sabéis que ayer tuvimos un vídeo, chicos De teorías Así que pasaros por aquí Si no lo habéis visto Muy relacionado a unas incursiones nuevas Que se han encontrado en el juego Y que son oscuras Sí, muy interesante Pasaros porque pinta bien Y como se me ha dicho antes Los 3 regionales También los vamos a poder conseguir En las investigaciones de campo Que no se os olvide Además de salvajes En investigaciones de campo Además, durante el evento Vamos a tener un desafío de colección Sabéis que Niantic nos dirá Que capturemos ciertos Pokémon A Ditto, a Meltan Seguro A los 3 regionales No sé si a los 3 regionales Pero bueno, lo veréis Lo veréis en la pestaña hoy Y si lo completáis Pues ganaréis la medallita Y también pues 5.000 puntos de experiencia Y un encuentro con Meltan ¡Guau! Y chicos, también tendremos Una investigación especial ¿No, Clau? En este evento Sí, es verdad En la pestaña de especial La canjeáis Bueno, jugáis durante el evento Y os aparecerá En la pestaña de especial Una investigación En la que tendremos que ayudar Al profesor Willow A descubrir Pues nuevas cosas Nuevas sorpresas Que no nos dicen más No sabemos Lo que va a pasar ahí Ni las recompensas Que nos van a dar Pero bueno, hay que completarla Hay que completarla Pero Clau Hay algo de lo que todavía No hemos hablado Y es Yo quiero saber Si vamos a tener bonus En este evento Claro, sí Porque hay eventos Que hay bonus Y hay otros eventos Que no hay bonus En este evento ¿Tenemos bonus? Sí, tenemos bonus ¿Cuáles son esos bonus? Bueno, pues dos de ellos Ya los hemos comentado Y es que las cajitas de Meltan Las cajas misteriosas Van a abrirse Con mayor frecuencia No vamos a tener que esperar Tantos días Y también que van a aparecer Meltan XXL o XXS Con mayor frecuencia también ¿No? Van a haberse aumentada La probabilidad De encontrarnos esos Pokémon Pero también Hay más bonus Y es que vamos a ganar El doble de caramelos Por transferencia Bueno Momento de tirarlo todo Chicos Sí, todo lo que hemos acumulado Ahí que no sirve para nada Lo tiramos Y así conseguimos más caramelos Y también Pues está incrementada La posibilidad de encontrarnos Adito En esos Pokémon Que os hemos comentado antes O sea que será muy fácil Conseguir Adito ¿No? En este evento Sí, va a ser más fácil Va a aparecer mucho más Bien Pues chicos Esto es todo Sobre la primera parte Del evento No os vayáis Porque ahora se viene Lo bueno Sobre todo si os gusta El Tingo Rocket Porque nos invade en Cloud Sí Es la toma de control Del Tingo Rocket Que va a comenzar El día 25 ¿Vale? Un poquito después De este evento Se une el Tingo Rocket El día 25 A las 10 de la mañana Y durará hasta el 29 de marzo A las 8 de la tarde Acabará a la vez Que el otro evento Sí ¿Qué tenemos aquí? Bueno Hay algunas cositas interesantes Lo primero Todos los hitos que capturemos Los ponemos a combatir Contra Giovanni Porque regresa Giovanni Chicos Y nos trae una nueva Investigación especial En la que podremos conseguir Un Super Radar Rocket Claro Y ese Super Radar Rocket Lo vamos a poder utilizar Justamente para esto Para enfrentarnos a Giovanni Y conseguir el nuevo legendario oscuro De Pokémon GO ¿Qué es? Ya lo sabéis, ¿no? Rey y Ice oscuro Lo va a tener disponible Giovanni Hasta el 1 de junio ¿No? Tenéis hasta el 1 de junio Para combatir a Giovanni Y conseguir a ese Rey y Ice Hacerlo, que no se os pase Porque tenéis que registrar A ese legendario oscuro Pero no es lo único Que va a pasar Durante estos días Porque ya sabéis Que nos están invadiendo Los reclutas Los líderes Y no solo eso Sino que vamos a tener Nuevos Pokémon oscuros ¡Wow! Los líderes traen Nuevos Pokémon Así que si os interesa Algún Pokémon Que tiene actualmente Algún líder del Tingo Rocket Hacerlos Hacerlos Antes de que cambien Porque van a cambiar Van a cambiar todos ¿Vale? Van a traer nuevos Shinies Esos líderes ¡Wow! Y fijaros Estos son algunos De los nuevos oscuros Que van a estar disponibles En Pokémon GO Grimer de Alola Fanfy Trico Torchic Y Drifloon Son Todos Pokémon buenos Son los que nos habla Niantic No sabemos si habrán más O no Pero aquí en esta noticia Hay algo que me encanta Y que creo que es La primera vez Que va a ocurrir La bomba De este evento Y es que Niantic Aquí en una frase Nos dice Que además Los reclutas Del Tingo Rocket Sí También Nos van a poder Dar Shinies ¿Qué? Si tenemos suerte Vamos a poder conseguir Shinies De los reclutas No solamente De los líderes Tengo que deciros Que todos Cuando leímos esto Nos quedamos Esto es un error Esto no es así Solo los Shinies Los dan los líderes Pues ahora parece ser que no Ahora los reclutas Está muy bien especificado En la noticia Sí Pero también puede pasar Que Niantic Se arrepienta Así que os lo contamos Ya antes de que lo haga Antes de que lo borre Se arrepiente Y quita esta frase Y ya Sea todo como normalmente Pero no chicos Con un poquito de suerte Los reclutas Nos van a dar Shinies Lo que pasa Que no sabemos Si todos los Pokémon oscuros Estarán disponibles Yo entiendo que sí Si tiene Shiny Tiene que estar activo Si tiene Shiny La versión no oscura Tendrá que tener La versión oscura Yo creo que también Con la probabilidad Dificilísimo Seguramente sea Chicos Pero está ahí Esto te incentiva Siempre lo pedimos ¿Por qué en un oscuro No puede ser Shiny? No tiene sentido Claro Ahora parece que empieza A tener ese sentido Y además Todos estos Pokémon Si os gusta el PVP Si os gusta hacer Rai Gimnasios Muchos de ellos Son buenos Uf Claro Qué buena pinta tienen Me gusta Me gusta Que te den esa posibilidad De que te salga Shiny Porque haces con más emoción Los reclutas ¿No? Sabéis que además Si vencéis a 6 reclutas Podéis enfrentaros a un líder Que desconocemos Los Pokémon que van a tener Esos líderes Pero si le ganáis A esos líderes Además de poderos llevar Un Shiny ¿Sí? También os van a dar Un huevo de 12 kilómetros Si tenéis espacio En la mochila Evidentemente Y Niantic nos dice Que estos Pokémon Van a poder eclosionar De esos huevos De 12 kilómetros Durante este evento Ajá Más o menos Siempre suelen ser Los mismos Pokémon No hay mucho cambio Diría yo ¿No? Me interesa sobre todo El Ponyard Y el Balabai Shiny Que no los tengo Es Coruppy Tampoco lo tengo en Shiny Así que esas son Mis preferencias en Shiny Porque no las tengo Pero bueno No sé qué os parece A vosotros No hay mucho cambio Scraggy también es muy bueno Para PVP Hay algunos buenos Pokémon Hay buenos Pokémon Pero hay muchos Muchos Pokémon Y eso te arruina Un poco la experiencia Yo quitaría Deino De ahí por ejemplo Y ahora seguramente diréis Yo acabo de jugar No tengo a Deino No lo quiero No lo quites Vale Pero quitaría algunos Absol también lo quitaría Larvitar también lo quitaría De ahí ya Bueno A Scorupi ¿Qué hace ahí Scorupi? Grande Scorupi ¿Eh? Pokémon Axel Sí que yo no lo tengo Shiny Pero bueno Sabéis que es un poco complicado También eclosionar a los Shinies Pero con suerte Alguno puede salir Y ya para acabar Un poquito con este evento Nos falta hablaros De dos cosas Por un lado los bonus Que seguramente ya sabéis De qué tratan Y es que pues vamos a ver Con mayor frecuencia Al Team Go Rocket Pues en las Poképaradas Y también pues en los globos Aparecerán con mayor frecuencia Y Lo más importante Lo más importante Y lo que suele ocurrir En estos eventos Del Team Go Rocket Es que nuestros Pokémon oscuros Van a poder olvidar Frustración Usando una EMT de ataque cargado Vamos a poderle Vamos a poder quitar ese movimiento Así que interesantísimo Chicos Durante este evento Hacer y hacer y hacer Reclutas Líderes Reclutas Líderes Muy interesante ¿Vale? Además Para ayudarnos un poquito Niantic También va a poner Investigaciones De campo En las que vamos a poder Conseguir componentes Del Team Go Rocket Para formar ese radar ¿No? Vaya Esa investigación Nunca la he hecho yo No, no Pero ya está En el evento anterior Que no lo jugábamos Pero nos lo hemos perdido Pero ahora haremos algunos Claro Sí Me gusta Me gusta esa investigación Espero que no sea muy complicada De completar Pues esto es todo Lo que va a pasar La semana que viene En los dos eventos En los dos super eventos Que tenemos Creo que hay muchas cosas Nuevas Que se activan Solamente por este evento ¿No? Como lo de Ditto Lo de Meltan Los Shinies Oscuros De los Reclutas Me gusta muchísimo también ¿Qué pensáis vosotros? Dejárnoslo En los comentarios Que os parece este evento Si os gusta O si no Sí Nada más chicos Esperamos que os haya molado Muchísimo este vídeo Ese ha sido así Ya sabéis que podéis Apoyarlo con un like Muy grande No olvidéis de suscribiros Al canal Que nos ayuda un montón Y nos vemos Muy muy pronto Con más Nuestra aventura es diferente Nuestro mundo es Algo nuevo y especial Y si quieres Suscríbete Compártilo y dale a like ¡Ya!